En respuesta a la visita de Shinzo Abe a Pearl Harbor, China ha exhortado a Hubble a que reflexione y reconozca historias de invasión. Una visita a Pearl Harbor no puede arreglar las disputas históricas. No hay que olvidar que China fue el principal campo de batalla en Oriente durante la Segunda Guerra Mundial en contra del fascismo y que el pueblo chino hizo un enorme sacrificio para que Japón nunca dará vuelta a esta página si no se reconcilia con China y con otros países asiáticos que invadió.